El rol que voy a jugar yo como Presidente de la República, nuestro gobierno y en el cual nos vamos a empeñar en conjunto con todos ustedes es en encontrarnos como país, en avanzar en justicia, igualdad, en avanzar en mayor desarrollo y crecimiento para todos y todas. Y sepan que este momento histórico seguramente va a quedar guardado en nuestras memorias por mucho tiempo. Nos están mirando desde todo el mundo. Ejerzamos nuestro derecho y deber a escribir nuestra historia mediante el voto con responsabilidad, con tranquilidad, con calma y con mucha alegría y orgullo.